En Crea Advertising tenemos una idea en desarrollo que los va a enamorar. Empezamos un helicóptero volando. Ustedes se lanzan en paracaídas y caen al mar. ¿Saben nadar? Sí, porque tenemos dobles. Cuando llegan al mar, de repente... Tiburones hambrientos que son derrotados por cada uno de ustedes. Y salen victoriosos del mar. Y se encuentran con un colegio abandonado. Simón, en vez de tocar batería... Miguel, perdón, el baterista soy yo. Por eso decía Martín, el baterista eres tú. Entonces, y construyen todo totalmente. ¿Y qué van a hacer después? Un concierto. Y de repente, juegos artificiales por todos lados. Y el último, donen.